Hello chiquis, sean bienvenidas nuevamente a mi canal, espero que se encuentren super super bien Bueno chiquis, como ya vieron en el título del video, hoy les traigo un haul de todas las compras que hice en mi viaje Por si no sabían, me fui de vacaciones 15 días a México y me traje un par de cositas que ahora les voy a mostrar Realmente me mandaron un montón de mensajes y comentarios diciéndome que ya querían ver este video Así que se los voy a grabar ahora, llegué hace dos días, pero se los voy a grabar rápido Porque yo no suelo usar las cosas sin antes mostrárselas, o sea, si yo sí tengo que hacer el haul y después usar las cosas porque si no, no puedo Así que ya las quiero usar, así que ya mismo voy a grabar este video De hecho lo quería grabar más temprano, pero no pude, ya se fue la luz, así que improvisé acá como una luz artificial para que ustedes me puedan ver bien Pero sí estoy recontra, muy emocionada por mostrar todas las cositas que me traje Considero que no me compré muchas cosas como me gustaría, la verdad que había cosas muy hermosas, a muy buen precio Pero bueno, estoy satisfecha con las cosas que traje, así que se las voy a mostrar Vamos a comenzar con la primera marca que es Bershka Todas las marcas que les voy a mostrar ahora son marcas que yo ya las conocía Porque suelo consumir mucho YouTube de afuera como México, España, Estados Unidos Y todas las chicas y las YouTubers que yo miro siempre se compraban en todas estas marcas Así que cuando llegué a México me súper entusiasmé porque era literal toda la ropa tan hermosa, tan linda Y nada, así que me voy a traer todo La primera tienda que entré es esta, Bershka Que acá no compré tantas cosas La verdad me sorprende porque creo que fue uno de mis locales favoritos Primero me agarré esta manga larga Es como un suetercito y ustedes no se pueden imaginar la calidad que tiene esto O sea, no, 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 es increíble el material Es súper gruesito, súper pesado, muy suave, elastizado, es todo lo que está bien Es un suetercito así que tiene el cuello medio como abierto Y viene así a rayas Realmente está muy pero muy precioso Lo elegí básicamente para llevarlo a la Facu Ya voy a empezar así que viene súper bien Y siento que combina con cualquier outfit Después acá en esta bolsita tengo mi compra favorita de todo el viaje Que si son atentas ya lo habrán visto en videos anteriores Que es esta cartera Ay, Dios, estoy enamorada de esta mini bag Ustedes saben que yo puedo usar mucho este tipo de carteras Ya sea para salir de noche, ya sea para el día a día Me parecen hermosas, súper prácticas Y miren lo que es esta belleza Es como un marrón marmoleado, no sé Que tiene acá una hebilla tan preciosa Había un montón de carteras de muchos colores De muchos estilos La verdad que me quería traer todas Me decidí por esta Que es como bastante básica creo yo Que va con todo Se puede usar de día, de noche Aparte el color también es muy básico Se puede combinar fácilmente Y nada, esta es mi compra favorita de toda la vida Y la voy a añorar por siempre La verdad que me arrepiento de no haberme traído otra cartera pero negro Esta la amo y es mi nueva bebé Y por último de este local Les voy a mostrar un regalo que me hizo mi novio El señor Que es una bomba total Miren lo que es esta campira chiquis O sea allá están entrando en primavera Si no me equivoco Así que todo lo de invierno estaba todo en promoción Estaba todo al 30, al 40, al 50 Y esta la conseguimos a muy buen precio Así que yo no quise desaprovechar la oportunidad Y me la traje Es súper mega pesada Y está toda forrada O sea es toda forrada Hasta las mangas tiene forrado por dentro Así que imagínense ustedes Lo caliente que es esta campera Y realmente me viene súper bien Porque si ustedes me siguen en el canal Saben que siempre pero siempre En invierno me vivo quejando De que no tengo camperas grandes De que no tengo abrigos grandes Y tenía la arbusto, la verde Que la amo Pero yo como que estaba media viejita Como que siempre me ponía esa Porque es la más abrigada que tengo Así que esta me viene pero de 10 De 10, de 10 Está súper pero súper linda La amo Y también es como de este marrón No sé si llegan a ver ahí Pero combina un montón con la cartera Que les mostré anteriormente Y nada, la amo, la amo Y aparte me encantan estas marcas Que vienen desde XS Porque muchas veces el talle ese A mí me queda bastante grande La verdad Y que venga de talles más chiquitos La verdad que me viene súper bien Porque me queda justo en mi talle Así que esta campera Esta talle XS Y la amo Me encanta, me encanta, me encanta Ok Continuemos con la siguiente marca Que es Pull&Bear Pull&Bear No sé cómo se pronuncia Pero bueno Miren la bolsota gigante Que me traje Acá Fue lo que más ropa me compré Porque había muy buenas ofertas Como les digo Estaba todo lo de invierno En promoción Así que aproveché Que me traje varias cositas Empezando por esta manga larga Negra Chiquita Que creo que es deportiva Pero yo sinceramente La voy a usar para todo La voy a usar para andar También para el gym Pero nada Es súper linda Tiene una calidad Increíble Ya cuando solo tocarla Te das cuenta La calidad que tiene Son todas las prendas Como pesaditas Y elastizadas Y muy suaves Al tacto Es una camiseta así Básica Como un normalita Después también traje esta Chombita Que se la traje en realidad Para mi hermana Está súper linda Miren También como les digo Se siente la calidad Increíble Después traje esta Musculosa Que me encantó O sea la vi Y me enamoré Fue amor a primera vista Miren lo que es O sea como que Estoy fanatizada Con las cosas rayadas De repente Me gustan las prendas Que sean así De hilo De hecho tengo un montón Siempre que puedo Me trato de comprar Porque siento que quedan muy bien Y que no se deforman O sea las puedes usar Lavar Usar Lavar Siempre quedan iguales Entonces nada Me encanta Y esta es súper linda Siento que es un básico Indispensable Para mi placar Es muy linda La calidad también Como les digo Suavecita Elastizada Como pesadita Muy linda Otra cosa que conseguí en oferta Es este suéter Que también me enamoré Me enamoré Y lo tengo que traer O sea imagínense Mi valija Llena de estas cosas Pesadas De invierno Por suerte No me sobrepasé el peso Pero por casi Por dos kilos Creo que no me pasé Pero miren Esto es pesadísimo Es un suéter así Normalito Pero nada Estaba a buen precio Lo vi muy lindo Y me lo quise traer Y acá está Miren Es re lindo Me encanta Este también es Un talle XS Así que me queda Pipil Cucú Obviamente también me lo traje Para la Facu La mayoría de las cosas Que traje aproveché Para traerme cosas de la Facu Porque justo coincidían Los descuentos de allá Con el inicio de clases acá Así que no me quería traer Tantas cosas como de verano Porque sabía que no las iba a usar Por lo menos hasta diciembre Las iba a tener guardadas Sé que iba a traer cosas Que las puedo usar ahora En el momento Así que nada Re bien Y en este mismo local Me traje dos jeans Que se los mostré En un blog Creo que me los estaba probando Bueno al final Me traje los dos Me traje primero Este guaylé Que está Pero hermoso No les puedo explicar La calidad de este jean Es súper gruesa la tela Pero súper gruesa Y es rígido Es como De esos jeans Vaqueros De antes No no Está pero buenísimo Mal Y el calce También es muy lindo Así que nada Este me encantó Me lo traje También lo necesitaba Para la facu Así que nada Estoy re contenta Me gustan los bolsillos Que son súper amplios Adelante Y también atrás Y después también me traje Este jean Que este es un mon Un poquito más oscuro Abajos así También es rígido Es súper mega tiro alto Tiene igualmente Los bolsillos Muy amplios Y la parte de atrás Viene así Este me encanta Porque se me hace Como un jean básico Vaquero Que va a ir con todo Así que nada Me encanta Y todavía me traje El jogging Que les mostré En ese vlog Un jogging Normalito negro Pero ahora lo puse a lavar Porque ese fue Con el que viajé A la vuelta Así que estaba para lavar Pero nada Es un jogging negro Que lo traje básicamente Porque lo necesitaba Y porque estaba barato Nada de otro mundo Que no se pueda conseguir acá Después pasé por H&M Que realmente pensé Que me iban a gustar Más cosas de acá Pero no No me gustó tanto O sea como que No empatice tanto Y sentía que Eran prendas Que las podía conseguir acá O sea Todo lo puedo conseguir acá Porque son todas Prendas similares Pero sentía que La calidad no era la misma Sentía que era una calidad Como más baja Pero igualmente Me traje dos cosas Que estaban también baratas Empezando por Esta camiseta Gris Manga larga Ahora para el invierno Para ponerte abajo De los abrigos Siento que viene Súper mega bien Y después traje Esta remelita verde Que realmente No sé si es mucho Mi estilo Voy a ver si la uso Y si no Se la doy a mi hermana Está súper linda Como la onda así De los años 2000 Es re linda Me encanta Pero bueno Eso fue todo Lo que compré De ropa No sé A mí no me parece mucho Pero nada Compré cosas Que sé que voy a usar Cosas básicas para mí Ustedes ya saben Cómo me he visto Cosas que voy a usar Para la facultad Que era lo más importante Porque yo pensaba Voy a volver de mi viaje Y sí o sí Voy a tener que comprar Igual ropa para la facultad Porque realmente La necesito Y dije no Mejor gasto acá Y emprego cosas lindas Que me gusten Y que sean de buena calidad Y ya cuando llego a casa Me olvido de comprar ropa Así que ese fue como Mi pensamiento inicial Y la verdad Que bastante bien Siento que compré Cosas súper lindas Para la facu Que voy a usar un montón Y que me van a durar Por mucho tiempo Ahora vamos a pasar Con las cosas De accesorios Cosas de perfumería Cosas random Digamos Que también estuve Comprando un par Primero en H&M Me traje accesorios Me traje esta cadenita Hermosa De perlas Y tiene ahí El dije de mariposa No sé si se van a ver bien ahí También me traje Esta cadenita Que tiene un corazón Que bueno En su inicio Era una cadenita dorada Pero como no me la saqué En ningún momento Para meterme al mar Ni para bañarme ni nada Quedó media blanca Pero la amos También me traje Anillos Que están hermosos Yo soy re fan De los anillos Me encantan Así que conseguí Este pack Como de 6 anillos Que están todos hermosos Pasé por una tienda Que se llama Miniso Que es básicamente Como un bazar Pero un bazar Super mega cute Super mega estetic Que venden de todo Peluches Cosas para la facu Cosas de cocina Cosas para el hogar No De todo literal Vasos de Hello Kitty Vasos de Barbie Peluches de Hello Kitty El pastillero de Hello Kitty Todo así Pero todo lo que te puedas imaginar Para tu casa Normal Pero en versión cute La verdad Estaba todo muy lindo Yo no me traje muchas cosas Porque no necesitaba nada Realmente de lo que había ahí Pero si me traje Una vez más Cosas para la facultad O sea Yo estaba de vacaciones Y yo estaba imaginando Todas las cosas para la facu Imagínense Mi cabecita De estudiante Que no podía sacar Segarme eso de la cabeza Así que me traje Estas lapiceras Que todavía no las probé Creo que son tipo de gel Así que bueno Después las voy a probar Y les voy a contar Que onda Pero me encantan Porque vienen varias Y de muchos colores Después me traje Esta lapicera Que esta si la vi acá La vi creo que es de FW Es una lapicera de gel Que arriba tiene un diamante Pero estaba arriba Creo que estaba algo De 3.500 pesos No me acuerdo bien Y bueno Yo estaba ahí Así que me la traje La aproveché Porque digo Si no me la compro ahí Capaz que acá tampoco Me la voy a comprar Así que aproveché Me la traje Esta súper linda Esta No sé si la voy a usar Para la facu O si la voy a usar Para Mi bullet journal Y para mi agenda Creo que sí Y por último De papelería Me compré Como este Block de notas Que viene así Nada Me re gustó Para hacer anotaciones En mis apuntes Anotaciones en los libros Y anotaciones en En los cuadernitos Que voy a comprar En la facultad Después En el supermercado Walmart Me compré Estos dos labiales Que son los de Maybelline Los super stay Uno en el tono 70 Y el otro En el tono 130 Los compré Porque estaban en 2x1 Está súper barato Así que nada Aproveché Me los traje También Re random Pero bueno Y me traje este aceite Que es un aceite de argán Para las puntas Justamente es buenísimo Así que lo vamos a estar usando Lo vamos a estar probando Y para terminar Con este haul De compras Mi última compra Fue en el free shop Y me compré Un montón de cosas De Victoria's Secret Porque en el free shop Puedes comprar todo Sin impuestos Digamos Entonces se toman Al dólar oficial Y es mucho más barato Chicos Yo aproveché Porque los boys flash Que me había traído Mi amigo Juan Cuando viajó Los usé Pero así Al toque Re rápido Así que me lo voy a llevar Voy a invertir Un poquito de plata Pero vale más barato Que un perfume O sea literal Así que me traje Estos tres Uno de coco Uno de vainilla Y este Velvet Que es como un lila Súper lindo Igualmente no son todos Para mí Obviamente le voy a compartir A mi hermana Que también es súper fan Después traje Otro de vainilla Porque es de mi favorito Y este Que es como un azul No sé Como que lo fui probando Y fueron los que más me gustaron Y por último Me traje esta crema Con brillos Que la quería Hace un montón Ignoren mis uñas Que tan horribles Me las tengo que hacer Pero esta crema La quería hace una banda Una banda Una banda Así que Nada Encontré de este aroma En realidad quería el de coco Pero bueno no había Así que me traje esta Que era la única con brillos Que había Así que bueno chiquis Estas fueron todas mis compras Por el mes de marzo Todas mis compras Por las vacaciones La verdad que Tuve poco margen de tiempo Para juntar plata Para llevar Así que traje lo que pude Obviamente el señor Me ayudó con un par de cosas Así que nada Re agradecida Me gustaron todas las cosas Que traje Estoy muy contenta Y nada Les quiero agradecer también A ustedes Por apoyarme durante todo Este viaje Como lo hacen siempre Gracias por todos Sus buenos comentarios Por sus buenas vibras Por todo su amor Y por todo su apoyo La verdad Me hacen muy feliz Y obviamente Que esto lo hago por ustedes Para generarles contenido Para que les podamos chusmear Y que les podamos mostrar cositas Y nada Así que espero que les guste Y hasta acá va a llegar este video Gracias por haber llegado hasta el final Y nos vemos Muy pero muy pronto En el próximo video Chao Mua Mua